Edwin, ¿nos puedes platicar un poco acerca de lo que nos presentaron? Bueno, lo que presentamos el día de hoy, pues, fue una presentación acerca de robótica educativa, en la cual mostramos las facilidades que existen al programar de una manera sencilla, en plataformas de código abierto, en las cuales, pues, podemos aprender no solamente a programar, sino a desarrollar conocimientos y habilidades de forma muy sencilla, y cómo esto lo vinculamos con lo que podemos aprender dentro de las aulas. Así es, y justo nos hablaban acerca de la programación. Blit, si nos puedes platicar un poco acerca de esto, ¿qué es la programación? Bueno, como lo comentábamos en la conferencia, la programación no es más que simples algoritmos que nosotros ya orientamos en programas para que funcionen ciertas cosas. En este caso, pues, hicimos funcionar robots didácticos y, pues, cosas que llamaran la atención para que nos acercaran más a este tipo de... bueno, a este mundo. Por último, quisiera que el ingeniero José Alejandro Ríos nos hable un poco también acerca de esta participación y de la importancia de acercar al público en general estos temas. Tratamos de presentar un poquito de los trabajos que realizamos con nuestros alumnos, ¿no? Que se vea que no nada más impartimos una clase o tratamos de impartir una clase, sino que se ve reflejado que los alumnos están no solo adquiriendo ese conocimiento, sino que lo están aprendiendo a aplicar. Y una parte de la robótica educativa también es eso, ¿no? O sea, sí se pueden presentar diferentes temas, vamos a poder participar en diferentes conferencias aquí en el Estándagora y siempre, de verdad, es un honor y es importante para nosotros también porque de alguna forma creo que contagiamos un poquito a los demás compañeros para que el quehacer académico lo vayamos haciendo cambiar, lo actualicemos y veamos más que verlo como una clase, compartirlo como algo divertido con lo que podemos aprender de mejor forma. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023 Palabra de Maestro Cente, por la educación al servicio del pueblo